Son las 12 con 22 minutos y tenemos información importante, Yasmin, y es que el calor, que a la gente que le encanta, que pidió el sol y pidió el calor, pues ahí está. Lo van a tener todo en el norte, en el centro y en el sur hoy, mañana, y de hecho hasta que llegue una baja presión, que será la onda tropical a número 18 de la temporada, al momento se ubica para el norte de la península de Yucatán, va a caminar su desplazamiento hacia el oeste, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, que ya tienen celdas de tormenta, continuarán con este pronóstico de lluvia, aunque gran parte de la mañana y del mediodía se manifiestan temperaturas bastante altas, ya empezaron los días más calurosos del año y estaremos hacia los 35, los 45 grados centígrados promedio. Ahora, la parte oriente, entre los 25 y los 30, se mantendrá Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, evidentemente, la zona sur de Tamaulipas, hacia el Valle de México, las temperaturas máximas van de los 25 a los 30 grados centígrados, incluso con la sensación térmica, y este pronóstico de lluvia que hoy no se descarta, mañana aumenta y hasta el fin de semana va a ir disminuyendo, para inicios de la siguiente semana tener más sol, más calor, todo el norte del país continúa caluroso y soleado. Ahora, las temperaturas en la Ciudad de México. Para mis capitalinos hermosos, ayer fueron 25 grados máximos, con pronóstico de tormenta hasta tarde noche, hoy similar, mañana sin cambios, hasta el sábado serán 26 grados, pero con mucho sol, mínimas de 12 grados centígrados. En Guadalajara, Jalisco, 29 grados promedio, jueves, viernes, sábado, esperamos algunas tormentas en el centro occidente, mínimas de 15 y 16 grados centígrados. Y en Monterrey, Nuevo León, las temperaturas máximas alcanzan 37 grados centígrados, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El calor ahora sí se viene a todo, hay que mantenernos bien hidratados, pero de igual forma, hasta el otro lado del estudio.